Entonces vamos a arrancar con Elegante, mi panel trae información, voy a arrancar con Martín. Martín, ¿cómo está la situación de Elegante en estos momentos? Hola Alejandro, bueno, Elegante ya dos semanas que viene, está detenido, digamos, y no se ve muy buen futuro, aseguran que está durmiendo sin colchón, no tiene celular, pero que compuso más de 80 canciones hasta ahora. Está en una celda solo por el momento y solo con un libro y una lapicera. A ver, a ver, a ver, a ver, repasemos, ¿sigue durmiendo en el piso? No lo puedo creer. Claro, tienen como un estilo cama que es de cemento, pero no tiene colchón, no tiene nada. Pero chicos, ¿es cierto? Esto es durísimo. Sí, sí, dice que sí, que él ya se quebró, empezó ya con su llanto, como que está cayendo ya un poco, ¿no? En lo que es la realidad, digamos, a lo que le puede pasar, ¿no es cierto? De quedar hasta 20 años capaz. ¿Hasta 20 años? ¿Eso se dice? ¿Podría quedar preso hasta 20 años? Totalmente, ahí se está hablando de un traslado al penado de Melchor Romero, que es donde se encuentran los famosos rugbyers, ¿no? Claro, los rugbyers que están presos por el tema de Fernando Sosa, ¿no? Fernando Sosa, exactamente. Pobre chico, lo que le hicieron. Bien, ¿y compuso 80 temas desde que lo detuvieron? Así dicen, que compuso más de 80 temas. Pero chicos, a ver, ¿qué habrá escrito? No sé, 4 o 5 renglones, equivaldrá a un tema, ¿cómo es posible? ¿Cómo 80 temas? No, no, es una exageración, yo no lo creo, yo no lo creo. Laura, ¿vos lo querés? A ver un minuto. No, yo la verdad que no creo tampoco que haya compuesto 80 temas, pero sí que la está pasando mal, la está pasando mal porque está sin celular, le escribe cartas a los familiares así, y también está durmiendo en una posición muy mal, y después que, bueno, que se lo llevan a la cárcel esa, ahí sí va a estar en mejor condiciones, porque, bueno, ahí... Porque es una cárcel, está más acondicionada para recibir gente que tenga que quedarse un buen tiempo, ¿no, Laura? Sí, sí, ahí está muy bien acondicionada, incluso tiene celular y todos los chicos, o sea... Pero, perdón, ¿en esa cárcel pueden usar celulares? Sí, la vez pasada estaban usando, ahora después no sé si se lo sacaron, pero la vez pasada sí, y se mostraba que era un lugar, un hogar lindo, digamos, ¿no es cierto? No en esas condiciones que son patéticos los calabozos porque tienen las camas de cemento así, no tienen colchón, no tienen nada. No, claro, claro, es una comisaría donde provisoriamente están las personas ahí detenidas, y después hasta que se resuelve su situación, bueno, algunos son liberados y otros de ahí son derivados a la cárcel. Martín, ¿qué más? Sí, bien, ahora algo que salió por parte lindo para sus fans, es que le escribió una carta... No, pero fans, para sus fans. Los fans, ¿verdad? Fans. Para sus fans, es algo que le escribió a su ex, digamos, Tamara Weiss, y a su hija Jamaica, una cartita que le decía que las extrañaba, que las amaba y que pronto se iban a estar viendo. Es decir, a ver, ¿se conectó con un sentimiento hacia ellas que tiene que ver con extrañarlas? Con pensar en ellas, porque cuando vos amás a alguien, lo demostrás, cuando vivís con la persona, lo demostrás todos los días, sin la necesidad de que te pase esto. Entonces, ¿será que las ama o las está valorando? ¿Cómo será, no? Sí, sí, las estamos valorando. O sea, al estar encerrado ahí yo creo que piensa en mil de cosas, ¿no? Sí, es cierto. La realidad le está dando una bofetada, porque supongo que él jamás se imaginó que esto le podía ocurrir. Porque, a ver, él surgió de la nada, lo nombra Cristina, Tinelli lo lleva a su programa, él comienza a vivenciar algo que jamás se había esperado, porque, bueno, hoy en día, bueno, no hoy, pero hasta que lo detuvieron, se debe haber sentido el rey de la vida, el rey de los lugares por donde él transita, el rey de la cumbia 420 y hasta el rey de, bueno, de los medios, porque estuvo en un montón de programas. Si elegante llama, no sé, a cualquier programa de espectáculo, supongo que lo reciben, supongo, no lo sé. Pero, de repente, comete este delito, entre comillas, obviamente yo no lo puedo determinar, y la realidad lo está cacheteando, le está diciendo, escúchame, nene, vos no sos lo que te pensabas, no sos intocable, no podés andar por la vida amenazando gente, apuntándolos con un arma, introduciéndolos a tu auto, llevarlos a dar una vuelta a base de amenazas. Entonces, la vida le está pasando una buena factura. ¿Qué fue eso? ¿Qué fue eso? ¿Qué fue ese perro? Elegante, cantando. ¿Le estoy metiendo el perro a la gente? No le estoy metiendo el perro a la gente. Bueno, perdón, Martín, proseguí. Elegante, cantando. Bien, ahora otro dato, algo que no le gustó para nada a la gente, revolucionó todas las redes, es que tuvo la visita de la Joaquí. La Joaquí es otra chica que canta también algo de trap y ese estilo de música, ¿no es cierto? Que hoy vendía también el furor en redes, en plataformas y todo eso. ¿En carácter de qué lo fue a visitar la Joaquí? Amigos, amigos. Tienen un tema en lo que cantan juntos. Y, bueno, la gente más que nada enojada porque, claro, como no puede nadie pasar a visitarlo y todo eso, hay mucha gente que quiso y no los dejó, pero va ella que es famosa y la policía le permite, ¿no es cierto?, por el incumplimiento. O sea, ¿la gente se enojó con la policía o con Elegante? Porque en una de esas él autorizó o insistió para que le permitieran ingresar a esta mujer. No, 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 es con los policías, porque no tienen permitido, lo único que tienen permitido entrar son los abogados. Qué Elegante dice que los recibe para poder hablar con alguien porque está solo, solo, solo. Y bueno, y bueno, que siga componiendo música, ¿sí, Laura? Es que Elegante no está en condiciones de decir quién pase y quién no pase. Él está ahí, bueno, guardadito, tranquilo y, bueno, ¿viste? Es como dicen acá en el refrán que vos estás, cuando estás más arriba y cuando te caes allá arriba te suena más fuerte, ¿viste? El cuerpo. Exacto, la caída es peor, mientras más alto volás, peor es la caída. Y encima una caída, como dije hace rato, recién hace segundos, inesperada. Él nunca, nunca se imaginó que esto le podría pasar. Y miren que ya tuvo, ya hubieron antecedentes en cuanto a Elegante con la policía y se ve que no aprendió nada. La verdad que la mamá de Elegante y Elegante estaban muy superados, muy volados. Claro, exactamente, porque justamente como anteriormente en sus tropezones con la policía, él salió libre, no le pasó nada, discutía, puteó, me acuerdo, a un policía, que me filmás, que me apuntás, en fin. Él pensó que nunca la ley le iba a caer encima. Y ahora, señores, este es el ejemplo de que nadie está exento de la justicia. Ahora, un datito que tengo, salió hablando hace dos, tres días el padre y salió el rumor que le estarían cobrando entre 500 mil a un millón y medio de dólares por archivar la causa, lo estarían extorsionando, le estarían cobrando, digamos, 500 mil a un millón y medio de dólares por archivarle la causa. O sea, ¿pero quién le cobraría esto? ¿Quién? ¿La justicia? ¿La policía? ¿Quién? Yo supongo que la justicia. ¿Por archivarle la causa? Pero eso es un delito. Claro, sí, totalmente, por eso... O sea, son rumores, obviamente. Es rumores, exactamente. Ahora, ¿un millón y medio de dólares, chicos? Esto... Me huele a gato encerrado. Debe ser un rumor, nada más. No, no creo, no creo. Que, bueno, salió en plataforma, ¿no? También lo he leído. Y que es donde dijo el padre, dice, miren de humano que es mi hijo que prefiere estar preso y donar esa plata a comedores que dárselo a ellos, dice. No, lo que pasa es que tampoco creo que tenga un millón y medio de dólares. Más allá de que ha ganado mucha plata, pero también así la tiró en... Mejor no... No, no puedo entrar en detalles porque no tengo la info, pero este chico no es responsable para nada. No creo que haya administrado bien todo el dinero que ganó. ¿Qué querías agregar, Laura? No, que son rumores, pero muchas causas con cuestiones de dinero la han cajoneado, ¿no es cierto? Si es que a lo mejor en una de esas hay algo de verdades. Bueno, está bien, pero es lo que está corriendo, no lo que circula por ahí, lo que se dice. Exactamente. Si el río suena... Bueno, a veces lleva agua, pero a veces puede llevar piedras, puede llevar lodo, y el lodo no es muy claro que digamos. El tema es que aparentemente la tiene negra... Está difícil su situación, pero señor elegante, aprenda que usted no puede andar por la vida jugándola de Matoncito, de Pablo Escobar y de Cancherito, porque hoy en día todo se sabe, todo sale a la luz, y usted, si las hizo, las tiene que pagar. Así que la verdad, siga componiendo música, por así decirlo, porque para mí lo que usted hace no es música. Y bueno, no sé, hable con usted mismo, cante para usted cuando esté aburrido, escriba una historieta en las paredes, y si lo van a trasladar a la cárcel de Melchor Romero, bueno, ahí va a ser algún que otro amigo, cante, predique, haga algo, ¿sí? Y cuando salga, porque algún día va a salir, espero, espero por su bien, tome la decisión de ser una buena persona, no se convierta en algo peor. Haga caso, escuche alguna vez, escuche al viento. ¿Qué pasa, Laura? Claro, que lo que pasa es que la madre lo apoyaban todos, se creía la pepita, la pistolera también. Entonces, no, 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 no le decía, eso está mal lo que estaba haciendo. Entonces, como que el chico se la creía. Sí, está bien, pero él también, muchas cosas que él hizo, lo hizo porque él lo sintió, no es que le pedía permiso a la madre para todo, por ejemplo, no creo que él haya dicho, mamá, puedo secuestrar gente. No sé, me parece que él también es responsable de todos sus actos, porque a vos tu mamá o tu papá te pueden dar un consejo o una sugerencia y tienen responsabilidad hasta cierto punto si vos sos menor de edad o la responsabilidad completa. Pero este chico es mayor de edad. Entonces, lo que le diga la madre o el padre, etcétera, etcétera, es una cosa. Pero él decidió dar estos malos pasos. Y sí, la madre es terrible, según dicen, no sé. Vos la odiás, Laura, no te cae bien. No me cae bien. Bueno. Pobre madre, se descompensó ayer jueves. ¿La señora dónde se descompensó? En la puerta de la comisaría. Ah, y se descompensan todos. ¿Pero por qué? ¿Qué pasó? ¿No comió? ¿No desayunó? ¿Cuál fue el motivo? No, no, sí, dice que porque estuvo todo el día ahí parada en la puerta, sin comer, sin nada. Se le subió la presión, se desmayó, se descompensó. ¿A qué le pasó, Laura, según vos? Dicen que se le subió la presión y que ahora esquiló en un hotel cerca de donde está preso el hijo. Bueno, ahí está. Ahí está, señora, la mamá de elegante. Bueno, la verdad que, a ver, también es cierto lo que dice Laura, ¿no? Un padre, una madre, por más que el hijo sea mayor de edad, tienen que insistir en orientar, en darle una motivación al hijo para que incurra por un buen camino. Él, a ver, tuvo la suerte de llegar hasta donde llegó y desde ahí, en vez de dar buenos pasos, todo lo que hizo fue en contra de él mismo. Cambiemos de tema, sí, ya me cansé un poco de elegante. Encima no es elegante para nada, tiene un gusto horrible para vestirse, los collares de bala que se mete, que se coloca. Después también hay otros de oro, ¿no? De oro, oro, de verdad. Bueno, la verdad, un grasa con plata. Se hizo la de, al fin y al cabo. Se hizo la de, con la dentadura de oro. Exacto. Y Tincho, ese perro sale de tu casa, Tincho. Tu perrita Coque, eres divina, pobrecita. ¿Esa es la perrita, la negra? La negrita. Bueno. Sí, ese que la eché para allá adelante. Sí, me parece que a Tincho lo vamos a echar de famosísimos, Laura. Futuro, mejor que se quede en otros programas, porque acá no se puede tener un panelista con un perro que esté ladrando de fondo. Yo ya no sé cómo tapar esto, Laura. Ya no lo sé. Tincho echado de famosísimos. Sí, sí, muy pronto. Si no resuelve el tema de esa perra que me tira abajo la imagen del programa, echado. ¿Vos qué opinás, Laura? ¿Lo echamos al carajo? No, 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 lo aguantamos un poquito más hasta que Duque era perro. Sí, sí, sí. Él va a tener que resolver ese perro, porque si no estamos hablando del elegante, que es un grasa, que es un villero, y suena el perro de este otro. ¿A quién ladra esa perra? Ahora vamos a decir la verdad. ¿A quién carajo ladra tu perro? Tocan el tiembro, porque tenemos la despensa adelante, tocan el tiembro. Bueno, cuando grabés, mandala allá adelante. Por favor, no quiero escuchar más ese perro. Bueno, escuchen. Bueno, sí.